Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir de la modo seguro en Huawei P40. Para eso, mantenemos pulsado el botón de encendido y apagamos el dispositivo. Ahora mantenemos pulsados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito. Esperamos. Y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Huawei. Ahora estamos en el modo recovery y aquí pulsamos la última opción, save mode. Y esperamos. Y ya está. Como ves, el teléfono ya está en el modo seguro. Para salir del modo hay que simplemente mantener pulsado el botón de encendido y reiniciar el dispositivo. Y ya está. Como ves, así acabamos de salir del modo seguro. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos consensus. Chau. 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 Chau.